Hablando de cosas de la vida y de cosas de la vida, dicen por ahí, dicen por ahí, a mí no me hagan caso, pero dicen por ahí que este es, dice acá alguien, Jordan, un internauta, se llama Jordan, compartió en Twitter, en Twitter, compartió. Este es el picadillo de soja distribuido el día 2 de febrero, día de la Candelaria, en el poblado de Falla. Pero si el poblado se llama Falla, ¿qué ustedes están esperando? Pero coño, pero le pusiste al, ya le pusiste al nombre, ya fuiste, pero si ya fuiste al Fallo, loco. Déjame no serle caso, oye, déjame no serle caso a nadie aquí, saludarlo a todos ustedes, al ley, al barrio, al ley es mi socio, pero estoy quemando. Déjame saberlo a todos ustedes, pero es verdad que a mí hay cosas que a mí me... Pero si le pones al barrio Falla, ¿qué tú crees ahora? ¿Qué tú esperas que funcione ahí? Me dicen, dicen en Twitter, mira aquí el Twitter, dice el tuit, el tuit, dice, este es el picadillo de soja. Pedro Sánchez, soja, no me voy a ir con la detrás, soja, no, soja. Este es el picadillo... ¿Hay alguien de Argentina ahí? Uruguay, Uruguay. Este es el picadillo de soja distribuido o distribuido, distribuido, distribuido. No sé leer esta mierda, es el día 2 de febrero en el poblado de Falla, ciego de Ávila. Ditu de soja, no es de pollo. No, pero esto no es picadillo, es batido, es jugo de soja. Vamos a estar aquí. Jugo de soja. ¿Qué es lo que yo te digo, ti? ¿Tú te imaginas en el Festival de La Habana que en la noche de la subasta esto fue lo que dieron de comida? A esa gente que con ese esfuerzo estaban ahí realizando esa actividad. ¿Entiendes lo que te digo? Seguimos. Pero también hay una cosa, también, miren, la gente que vive en Falla, que ahora es muy temprano, nadie trabaja esta hora en Cuba. Es que era para llamar a Falla y, de verdad, para llamar a Falla y a alguien en Falla, al Poder Popular, lo que sea, cualquier funcionario público en Falla y pedirle el favor que le cambie el nombre al pueblo. Si se llama Falla el pueblo, yo no sé qué juega. Entonces, ¿qué es lo que ustedes andan buscando? ¿Qué es lo que ustedes andan buscando? Se llama Falla el pueblo. O sea, ¿cuál es el gentilicio de la gente que vive en Falla? Fallero. Fallo. Fallo. Cambia el nombre al pueblo para empezar. Mira esto. Era esta película, ¿no? Dice que picadillo. Ahora explica. No, 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 espérate, espérate. Picadillo, no, era. Explícale lo que es picadillo a la persona que está al lado tuyo y no, y no hable español o no entienda la historia cubana, qué cosa es picadillo. Porque picadillo, por ejemplo, en Venezuela es carne molida, en portugués, en Brasil al menos es carne moída, que es molida igual, pero en portugués, o sea, esto sería, vendría siendo soya molida. No entiendo, no entiendo, de verdad que no entiendo. Alguien ahí que traduzca ahí, pero esto es en Falla, que además hay un pueblo que decía, no, ustedes están locos, o sea, ¿cómo se le van a poner Falla al pueblo? De las cosas que uno se encuentra por ahí en Twitter y que el noticiero no te pone. Hablándote de comida, fíjate. Sabe que yo cuando aparezca comida. Cuba con hacha de ortografía, que siempre les recomiendo a todos ustedes que le echen un vistazo, que lo sigan por Twitter, buenísimo. Dice, almuerzos en la Cuba socialista, esa que muchos latinoamericanos y europeos, Pablito. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Anotado. Mira, mira, dile anotado, es verdad, que para eso creer en ella, porque la gente, ay, viste que anotado, que dice que va a vivir unos meses para Cuba, que eso a mí no me asusta, me asustaría si el chalu de Barcelona, que nació en Cuba, que vivió en Cuba y decidió irse a pasar trabajo para España, en vez de pasar trabajo allí en San Luis o en La Habana, en su Cuba, socialista y revolucionaria. A mí me sorprendería si él regresara a la revolución a salvo con la justicia social, con la igualdad, con ese gobierno que se preocupa por las dos libras de azúcar de cada habitante. Eso me preocupa, me sorprendería. Pero ha anotado, ha anotado hacer turismo, yo lo digo, yo creo que ha anotado se va a enfrentar esta película, dile a un octavo que es esto, mira, para hacerle el examen de la ciudadanía tiene que almorzar un día esto, tranquilamente, sin hacer pucheritos, ni quejas, ni nada. ¿Viste cómo es la huertica? ¿Viste cómo es la huertica? Es eso nada más. Eso es, ¿tú quieres ser ciudadana cubana? Ok, perfecto, mira, en tu revolución, esa que tú dices que hay, digo, pues el examen de ciudadanía tiene uno de los requisitos, almorzar con el pueblo trabajador cubano revolucionario, uno de estos almorzos, además ya viene con postre incluido, mira. Pero a mí no me, a mí, ha anotado, tiene la pincha esa, ella es una infeliz de la vida, al final de las cuentas, al final de las matemáticas, ella es una infeliz, ella es una marioneta, esa mujer va a llegar a vieja llena de gatos en su casa y llena de recuerdos de lo que un día fue y no será, porque son de ella, 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 ella no se ha dado cuenta, pero ella es Elmundo García, versión, versión gallega. ¿En serio? Ella no se ha dado cuenta, pero ella es un monibote ahí para provocar a los dos o tres que se vuelven locos cada vez que ella publica cualquier mierda esa que lo hace para provocar, no tiene vida propia. Ella vive para provocar, ella vive al servicio de algo porque ella está involucrada, se involucró y en algo que no sirve, en algo que no tiene ni pie ni cabeza, porque lo indefendible es así, no se puede defender. Y cuando ella se involucra en la defensa de eso, ella no está nada más y nada menos que metida en un grandísimo absurdo, y lo que está haciendo es provocar, pero eso es pendiente a los demás, ella no tiene vida propia. Se va a jactar de decir que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es Cuba! ¡No es lo que me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡La revolución que no se va! Mira, atiéndeme la mía. Ojalá que este pedacito te llegue, porque es que... Atiéndeme. Es que tu cuerpo no está hecho de metal. Tu cuerpo no está hecho de madera. ¿Vienes con la vuelta? Es por gusto, chiquitica. Yo no puedo luchar con ninguno de ustedes. No, que Cuba, que la revolución. Mira, mi niña, Cuba. Cuba, Cuba, Cuba. Es esto. No es lo que a ti te enseñan. Lo que a ti te enseñan, vos yo para allá lo tengo. Acerca, yo me cago. Es que yo te estoy diciendo que la revolución es un montón y yo voy a Cuba y posiblemente me tengan que atender mejor que a ti, porque yo tengo dólares. Yo pago. Yo no voy a dar muelas, ni es gratis, ni nada. A mí me sentaron y me lo dijeron. A mí me sentaron y me dijeron, no, tú sabes que ya, pa, tú... Es que tú estuviste más de dos años sin venir aquí. Yo le dije perfectamente para que nadie me hablara más de libreta, ni de pan, ni de revolución, ni nada. Entonces aquí, si tú te enfermas, vas para un hospital y hay que pagar tanto y tanto y tanto. Y lo único que pregunté es, yo pago, pero no me va a faltar nada. No, no te va a faltar nada. Ya está. Pues entonces yo pago. Si un consejo de los dos de Anurtado es que en esa permuta que va a estar unos meses en Cuba, que yo no sé si ya llegó a Cuba, pero si ya ya va para Cuba, de verdad, que lleve medicamentos, no va a decir que le pase como le pasa siempre a dos o tres gente que son fuera de Cuba, que cuando llegan a Cuba y quieren irnos a Cuba, a Cuba, que linda es, pasa con una fiebre, cualquier cosita. Y entonces empiezan las grandes desgracias. ¿Para qué no pase nada de eso? Por lo menos medicamento que hay allá, en el paraíso. El paraíso está diseñado para que nadie se enferme, la gente se enferme y no es medicina. Vamos, papá. Ságanle pie a esos elementos, esos elementos, esos elementos, en la medida que usted... La pincha es provocarnos, ¿verdad? El día que ella esté, 10 días, sin que nadie reaccione a sus provocaciones, ella está desempleada y ella se queda en stand-by y ahí es donde ellos pierden los cabales, porque ella vive una fantasía, ella vive una nube, ella está una talla, porque ella está viviendo como si ella fuera algo, tú sabes, como si ella jugara una función institucionalizada, como si ella... Ella mentalmente está jugando el papel como si ella perteneciera a una empresa, como si ella perteneciera a una institución, como si ella tuviera trabajo oficial, como si ella tuviera un empleo oficial, ella pertenece a algo, ella milita en algo y ella no se ha dado cuenta que ella estaba por su cuenta, que a ella le están riendo las gracias porque ella es útil, porque hay gente que le responde a sus provocaciones. El día que ella cese las provocaciones, que nadie le haga caso así, 10 días seguidos, se queda en stand-by y cuando ella vea que nadie le hace caso, ni los hagan, ni los haguinos de nadie, porque a qué hora le dicen, si nadie... Si tú no provocas a nadie, ¿para qué te voy a hacer caso? Ella es la que se queda solita y a esa hora empiezan los traumas y tú sabes... Tú no los has visto, pero tú no los has visto. ¿Cómo se empiezan a decepcionar ellos solos y empiezan a decirse cosas unos a otros y nadie está comprometido y todo el mundo es un cogido para... entre ellos mismos y no se dan cuenta que son boniotes, que son marionetas de una talla que ya los sacó de su país, de una talla que ya les dijo dentro de su país y se piensa así, 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 así. Y si no te cuadras o vas preso, te vas. ¿Me entiendes? Eso está ahí. Eso está ahí. Ese principio elemental está ahí, continúa ahí. Lo que pasa a partir de ahí para adelante, eso es versiones de un mambo, versiones de un mambo de bajo reparto. Pero ya esa música es vieja, la conocemos. Escúchala bien para que tú veas. Escúchala bien para que tú veas que esa música es vieja. Está sonando hace rato. Esa chiquita está loca. Atiéndeme, atiéndeme. Esa chiquita está loca. Ya no saben en lo que ella está metida. Ella es una víctima como lo fue o lo es el mundo si se considera así. Y el otro, el otro, el otro. ¿Y cuánta gente no hemos visto a lo largo de esta historia desechable? La gente que es mayor que yo tiene que saber cuántos nombres desechables usted no ha visto pasar por ahí. Gente consagrada que lo ha dado todo, que ha gritado los cuatro vientos, que no sé qué más. Si van a tirar bala a la revolución, tírenmelas a mí. Ok, perfecto. Al año y al año y al año y unos meses. Parece mentira, yo que lo di todo, yo se hizo revolucionario, de verdad, y todavía sí, ¿no? Echando. A esa hora es, ellos son los únicos revolucionarios, ni fideles revolucionarios. A esa hora estás más solo todavía. Quieres purificar tu sentimiento. Ella está creciendo. Alguien publicó, reposteó, que ella dijo, ah, espérate, 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 que hay más comida. Mira, anotado, espérate, 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 hay más comida. Sí, mira. Policlínico Guillermo Tejas, La Tuna, comida para los médicos, ¿entiendes la mía? No, bueno. Hacer es, hablar de Cuba puede cualquiera, ser cubano es más difícil. Hablar de Cuba, imagínate tú, nosotros los cubanos somos expertos en hablar de todo y de todos. Hablar puede cualquiera, sin duda alguna. Ahora, ser cubano, lo mismo que hablar de Camboya y ser camboyano. Dile a ella que es por aquí, la ciudadanía cubana. El Estado cubano está usurpado, está secuestrado, las instituciones cubanas están secuestradas, por eso están, no son ningún referente, de verdad, moral, ninguna de las decisiones que toma ese gobierno a lo largo de 64 años, ninguna de las decisiones puede ser considerada como un referente moral. Ninguna. Porque tienen las instituciones secuestradas. El hecho de que ella vaya, viaje, venga, vaya, diga, soy cubana, le den carnet, ya no sé qué más. Eso solamente significa que en Cuba hay un gobierno totalitario, una dictadura, que cosa media absurda en este continente a día de hoy, pero bueno, Nicaragua, Daniel Otega quiere ganarle la emulación a Díaz-Canel y a Maduro juntos, los dos, por estos tiempos. Pero es eso lo que me demuestra, a mí no me demuestra más nada, con la alegría que a mí no me vendan el discurso de ustedes, ustedes viven en Narnia. Entonces ellos hablan asumiendo que la vida es Narnia y la gente no se da cuenta que se pone a discutir dentro de Narnia. Entonces entras a Narnia a decirle a la gente, no, esto no es mentira. No, no, entras a Narnia, es aquí de lejito, mimi, mira, besito para ti, para toda la familia y salud y todo eso, pero para ser cubana tiene que comer la comida del Cuerpo Guardia de los médicos. Porque este, mira este pueblo cubano, estos son los médicos cubanos, la brigada, Henry Tila, el ejército de Batas Blancas, atención Planeta Tierra, atención ONU, ey, UNICEF, ey, todo el mundo por ahí va a que le, ey, el premio Nobel, mira aquella gente que te dice, mira, mira. atención, la gente que no entiende por qué un médico en Cuba se iría para otro país lejos de la familia a trabajar por 300 dólares, mira lo que come en su trabajo, ahí está en manos del Estado, de la revolución, de quien controla lo que entra y sale al país, de quien te dice a cómo está el dólar, de quien te dice si te vende dólar o no te lo vende, de quien te dice si va a entrar el arroz, de quien te dice ahora no hay harina, ahora no hay detergente, ahí estás en manos del todopoderoso, del tipo que no le falta la comida en una pila de lugares, del tipo que no le falta el agua potable en una pila de lugares, adivina qué comen los médicos en las clínicas internacionales, tú te imaginas, pero ustedes tienen sindicato, atención médicos de Cuba y cuando te digo médico te digo maestros y te digo bañiles y te digo hasta ahogados, ustedes tienen sindicato, ¿no es verdad? ¿Para qué mierda es el sindicato? Ya que tienen sindicato, que para mí es una taja loquilla, pero ya que tienen sindicato, ¿para qué mierda es el sindicato? Entonces tú eres médico, tú eres un tipo que supuestamente dentro de la sociedad tú eres un referente, aunque no lo crean, lo que nosotros le exigimos a los músicos cubanos, ustedes son artistas públicos, figuras públicas, ustedes deberían asumir un papel, eso es lo mismo que debería asumir el abogado, el doctor, gente que socialmente dentro de la sociedad son referentes, porque la mayoría de la gente en Cuba cuando el niño va a coger carrera quiere que sea médico, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué si ser taxista va a dar más dinero? Ser taxista da más dinero que ser médico, ¿por qué la familia quiere mayormente que sea médico, que sea abogado? Porque moralmente son referentes, ¿no es verdad? Entonces hay que asumir un papel, ustedes tienen sindicato, empiecen con las, mira, empieza con las reglas del juego de ellos, simplemente hay que ser transparentes y sinceros, hay una asamblea de cuando tienen y dicen quejas, de ir las todas, las clínicas internacionales, los médicos en las clínicas internacionales que son médicos igual que tú, se graduaron contigo, pagan sindicato igual que tú, son médicos del socialismo, ejército de batas blancas, médicos de Fidel, no comen esto, porque tú sí y ellos no, si tú eres el que estás curando al pueblo cubano, al pueblo que desfila, al pueblo que marcha, al pueblo que se jura, que se consagra, que se compromete, que entrega la vida, que resiste creativamente, que no se queja, que se cae a la boca y que aguanta como si fuera un Díaz Canet de la vida, tú eres el tipo, ¿por qué te tratan así? Es más, la pregunta no es ¿por qué te tratan así? Porque esa es la gran pregunta que nadie me ha podido saber contestar, ¿qué carajo tienen esa gente en contra de los cubanos? ¿Por qué odian a la gente que nacimos dentro de Cuba y no somos familias de ellos simplemente por eso? No son familias mías y los detesto. La gran pregunta es ¿por qué deberías seguir comiendo esto en cualquier policlínico, en cualquier hospital de Cuba a los médicos? ¿Por qué? Dame una razón, dime una razón. O de la cantidad de dinero que entra a ese país por servicios médicos y no hay una mechita, no hay una curita, no hay una gasa, tampoco te dan comida donde está ese dinero. Médicos, abogados, arquitectos, gente que hay responsabilidades. Yo no te estoy diciendo que salgas a protestar ni nada de eso. Mira, yo me fui de Cuba, ¿no? hablando de moral, yo moralmente no te puedo empujar a hacer nada. Te estoy contando una cosa que es una conversación de colega. Es mi opinión y nada más que eso. Entiéndanme a mí y esto quiero que lo aprendan en la vida porque si no ustedes se dejan afectar por criterios ajenos que nada tienen que ver con usted, que no pagan sus biles, que no están dentro de su proyecto de vida. Yo soy una persona dentro de 6.000 millones, 8.000 millones de personas acá en el mundo. Yo no influyo en su vida, sinceramente. Yo no influyo en su vida a menos que usted deje que yo influya en su vida. Entonces, escoge. Pon firme los filtros y sé tú tu propia influencia. Pero de verdad, tienes todas las herramientas ahí. Y volviendo al tema que me llevó hasta aquí, hasta la bandeja esta. Dísela a ella. Hablen con ella. Dile que el desayuno, mira. De verdad, de verdad, llámenla. Si alguien tiene el número de ella, que la llame. Mira, si alguien tiene el número de ella, que la llame. Dile ella, mira, el chucho. Que no lo debes conocer. Una persona ahí que se dedica todos los días a decir que la revolución es un mojón. Está hablando de ti. Dice que no cree en ti. ¿Qué problema? Díganselo así. Ustedes la llaman y le dicen, mira, el chucho, que es un caballo y no caballo en el sentido de... Un ciudadano, un ente, un ser humano más, un animal mamífero más, una masa corpórea, una cosa, que está hablando de ti, que dice que no cree en ti. Porque al final, ¿de dónde tú entras en la fórmula, en la ecuación, dónde tú entras? ¿Tú no estás en la ecuación por ningún lado? Mira, para que entiendas, anotado, tú eres una nota musical. La ecuación es física. No tiene nada que ver con... Vamos, va. Mira el desayuno, anotado para la prueba, para el examen de ciudadanía. Almuerzo en la Universidad Central de las Villas. Ya, ¿verdad? Le doy el examen de ciudadanía, la ciudadanía, ¿para qué? ¿Cuál es la ciudadanía cubana? Porque te la van a dar, o sea, si tú la pides, te la van a dar. Depende de la respuesta de la gente fuera de Cuba. Si la gente fuera de Cuba se vuelve como loco, te van a dar ciudadanía, o te van a dar una casa en playa, te van a dar un carro, y te van a poner de directora de la UNIAC. O de los Lucas, que hablando de Cruzada ya están locos por meterle caña. Que te pongan directora de los Lucas de la revista Mujeres, subdirectora de CNSX. ¿Timbalera de Arnaldos del Talismán? Que puede ser que sea, que anotado me diga, no, es que yo no sé tocar los timbales, pero tampoco sabes de política, tampoco sabes de Cuba, ni tienes puta idea de nada de lo que estás diciendo, o sea, porque a ti nunca te ha hecho falta saber nada para tu ser. Métale. Métale a los timbales, Arnaldos. Almuerzo en el Instituto Superior de Arte. Elisa, La Habana, mira, la gente de los Grammy, la gente, de ahí salió Cacho. Ahora entiendo, cabrón, Cacho, Cacho es Elisa, Cacho estudió, no, pero si Cacho estudió en Elisa, en Elisa, Cacho, entonces, almorzaba esto y por las noches. Esto, y ahí, el resultado. Y esto, ¿dónde? Almuerzo en una escuela primaria. Mira, Anotado, los niños, dile a los niños, dile a los padres españoles, madres y padres españolas y españoles, la España con la que sueña Anotado es esta. Claro, no, no, ella te dice que no, que ella sueña con España, con manzanas, con un desayuno, eso brutal, pero que ella nunca ha producido nada. Bueno, cuando ella, cuando ella le diga, bueno, ella gasta al poder, le digan, ella gasta donde tú querías, ahora darle, darle, ¿no? y ¿quién siembra manzanas? Tienes que mandar manzanas. Almuerzo en el salón, del salón de operaciones del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de La Habana. Mira esto. No, que me voy a vivir unos meses para Cuba. Mira, tú eres turismo biológico. Dile al chalud, no es España, que dile al chalud a Barcelona que vaya, luego pasar Luis a vivir unos meses. Desayuno para médicos en el Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Mira el desayuno de los médicos. Un pan con queso que tenía guardado de las maniobras del año 90, reserva de guerra. Seguro le dicen que hay un queso que se come con hongo que es bueno, que no sé nada. Y ahí se acaban todas las... Todas las... Viste, Anustado, ¿tú crees que tú me vas a asustar a mí con qué? Tú eres loca. Tú eres loca. Y sería que no, que yo que la revolución cubana. No, que yo que... Odiadores, me voy para Cuba a vivir unos meses, pero ¿cómo tú vas a vivir unos meses en Cuba, Anita? Échame las pintas porque mira, esta mujer ha vivido toda su vida en Cuba. Esos dos señoras han vivido toda su vida en Cuba. Tú vas a vivir unos meses. ¿Cómo tú vas a vivir unos meses? Mira. Mira, esta gente guapiando, a ver. Guapiando. Y cuando pase el impertor, ya tú sabes. Corre. Corre. Una mujer que todavía capaz de que te escriba, capaz de escribirte, que sueña, tiene sueños húmedos con el comandante. 273 dólares y 78 centavos. Ahora sí, antes yo no entendía estos precios, puntos 78, punto 63. Porque cuando yo me fui de Cuba, los precios eran 5, 0, 5, 0. Terminación 5, 0. Y, pero esto sí, porque fíjate que está, está el número grande y abajo tiene el, en pesos. Dice no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, pesos. 273 dólares. Déjame quitar esto porque YouTube me va, capaz que YouTube me, déjame quitar eso, porque ese puerquito no, ese puerco no lo sacrificaron de una manera, a ese puerco le cajeron a Uppi. era anotado, pero vamos a terminar con anotado y seguimos. Fíjate cómo es que Marina ya tenía que haber comprado. Claro que sí. El chino está bien, porque ya Marina, Marina tenía que haber comprado. Ustedes ya tenían que haber comprado, porque ustedes ya tenían que haber comprado. ¿Ustedes están en quién? ¿Ustedes están en chino? Sí, ¿de qué han tirado? ¿Ustedes no estaban en aquí? Es verdad que es que eso. Ustedes no estaban en aquí. Ustedes son los que tenían que haber comprado. Ustedes no pueden pagar a la... Dale, pasa, 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 pasa. ¿Dónde está? Entonces, tú le dices a ella, tú le dices a Anotado que digo yo, que digo yo, que yo no creo que ella. Yo particularmente, yo le hice el chucho, que él particularmente, que no cree en ti, que es una taja que no cree en ti. ¿Me voy a vivir para Cuba? No, no, si yo viví 28 años en Cuba, tú no vas a vivir para Cuba. estate quieta, tú no vas a ir para Cuba. Sácale el pie, tú no vas a ir, en Cuba tú no vas a ir. ¿Aquí? No, no. No, no, no. entonces tienes que decirle la verdad a la gente tú no vas a vivir para Cuba tú vas a gozar tú crees que tú le estás sacando ventaja que es eso de provocar que no le estás sacando ninguna ventaja que va a llegar un momento en el que te vas a tener que jubilar o te van a jubilar porque no vas a hacer mucha más falta que vas a hacer a partir de ahí con tu vida porque te vas a dar cuenta que no has hecho nada los viajes hay que pagarte la estancia hay que pagártela porque tú no pinchas tú no produces nada tú estás viajando yo soy más comunista que nadie yo voy a Corea del Norte todos los meses claro, el gobierno de Corea del Norte me paga los viajes y entonces yo asumo la vida como que la vida es yo soy comunista y mi vida está resuelta porque yo voy a Corea del Norte para ser comunista y darme esos autizos de comunismo ok, el día que yo no le haga más falta a Corea del Norte entonces no tengo casa aquí no tengo aquí no tengo aquí no tengo aquí no tengo aquí yo no tengo nada no tengo nada no tengo nada porque lo único que tenía era el desayuno como lo pagaba el gobierno de Corea del Norte el almuerzo como lo pagaba el gobierno de Corea del Norte la comida y ahora bueno, ahora bienvenida a Corea del Norte ¿eh? más nada que eso vamos pa' señoritas y señoritos seguimos con las noticias que tú sabes que no le gusta a esta gente hablando de producir mira, anotado yo aquí yo pongo un cachap y una cosa que no lo lo ¿de dónde es esto? a ver bueno, ya es que me veo un mensaje y estoy preocupado con lo de YouTube y todo eso mira, anotado aquí se hace aquí aquí se comparte la palabra del panque místico y se paga el diezmo es una iglesia productiva un templo productivo aquí el que no pague el diezmo a mí que no me pide aquí quien me va a pasar el pie habla de tal cosa habla de no sé qué más habla de no sé qué usted no ha pagado el diezmo que usted no va a tener mira cállate silencio vamos allá señoritas y señoritos hablándote de cosas que son más o menos vamos para rápido 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 óyeme hay un hay un pelotero empieza a picar la nariz nada más que empieza en vivo fíjate que no es que por dentro no es aquí afuera mira, aquí afuera si es clara tú pudieras venir aquí a rascarme rascar sí, porque te voy a poner una serie me pica la nariz me parece una cosa rara o sea, que feo rascarse la nariz así delante de la gente pero a ver, por fuera mira, aquí afuera aquí afuera tengo tremenda nariz por fuera me pica loco entonces vivo no sé por qué brujería en este cuerpo yo nací para hacer un trieñón de esos seis pies lleno de músculo eso pero duro 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 lindo 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 el periodo especial el comunismo la revolución toda la mierda eso me tienen loco además eso me echan brujería después de donde voy yo loco i ¡Suscríbete!